Estamos en una crisis económica ocasionada por el coronavirus. Y ante esta coyuntura hace poco ha entrado en mucha polémica si las empresas deben o no despedir a sus colaboradores. El Estado, obviamente siempre populista, ha intervenido prohibiendo que las empresas despidan a sus colaboradores de manera indirecta, pero ha establecido cómo se debe proceder en esta etapa de cuarentena y dentro de las opciones no hay una opción de despido. ¿Está bien que las empresas no nos puedan despedir? Analicémoslo con un ejemplo. Tenemos a Romina que antes de la cuarentena todos los días tomaba un taxi porque su vecino era taxista y la llevaba hasta su trabajo. Pero ahora que estamos en cuarentena ya no tiene que trasladarse hasta su trabajo. Pero viene Pedro, el taxista, le toca la puerta y le dice Romina, me tienes que pagar el servicio de esta semana. Pero Pedro le responde a Romina, tú no me has trasladado. Yo me he quedado, he trabajado desde casa. ¿Qué es lo que me estás cobrando si no me has dado ningún servicio? Pero Pedro se cierra e insiste en que no, igual me tienes que pagar. ¿Te parece lógica esa situación? Puede que ya no tanto. Sin embargo, muchos sí salen a defender de que las empresas no pueden despedir a sus empleados a pesar de que no están vendiendo, de que no están generando ingreso. Igual apoyan que el gobierno haya implementado esta política que impide los despidos. Hasta cierto punto se entiende porque uno como empleado al saber que puede ser despedido se enciende ese instinto de supervivencia. Sí, supervivencia, porque como no hay una cultura del ahorro por culpa, desde luego, del estado paternalista que hemos tenido durante toda nuestra historia pero eso es discusión de otro vídeo. Entonces, que te quedes sin empleo afecta directamente lo que tienes para comer el mes siguiente. Probablemente de tu trabajo no vives solo tú, sino también tus hijos. Entonces, estás en riesgo. Y ese instinto de supervivencia puede que nos haya llevado a apoyar ciertas medidas populistas. Pero para eso estamos aquí para reflexionar al respecto. Que el estado le diga a una empresa por más que el trabajador no esté produciendo para ti o por más que tu empresa no esté generando ingresos no lo puedes despedir. Es como si te estuviera diciendo necesito que hagas caridad. Te voy a obligar a que hagas caridad. Daría lo mismo que le toques la puerta a un vecino y le pidas dinero. Lo que te va a decir oye, pero es que tú no estás produciendo para mí y te va a responder. No me estás brindando ningún servicio o producto por el que yo esté dispuesto a pagar. ¿Por qué te voy a pagar? Ahora, algunos aquí argumentarán pero es que es diferente porque el taxista no es una empresa. Bueno, con mayor razón si no es una empresa porque te estás aprovechando de la precariedad de un taxista informal y sin embargo te indignas cuando una empresa que al menos le paga la liquidación a sus trabajadores los despide. No se trata o da lo mismo si es un taxista informal o es taxista sociedad anónima o una empresa quien finalmente le paga al taxista o quien le paga al empleado a través de la organización que el empleador puede haber creado una organización donde confluye el trabajo activos riesgos que solamente está asumiendo el empresario si bien se usa esta organización para transferirle dinero al taxista quien siempre le paga en este caso el taxista pero en general a cualquier empleado en última instancia no es nunca el empresario jamás es el empleador quien le paga es el consumidor el cliente el usuario final por eso no tiene ningún sentido pedirle a una empresa que no está teniendo ventas que mantenga a sus empleados no quiero con esto decir que si hay personas caritativas que las hay y las conozco porque trabajo con muchas empresas empresarios que deciden perder dinero en el corto plazo con tal de no despedir a su planilla porque pueden permitírselo y sus valores les dice que eso está bien y lo hacen está bien que lo hagan no estoy diciendo que eso no se deba hacer lo que estoy diciendo es que el estado no debería obligarlos porque lo que va a pasar si el estado obliga a las empresas a que sigan pagando empleados a pesar de no tener ingresos es que la empresa va a quebrar o va a tener que recurrir a créditos sin una justificación de producción que los puede llevar a una grave crisis financiera y esta política de no despidos va a tener un efecto contraproducente porque en lugar de conservar el empleo va a terminar destruyendo empleos y cuando por fin salgamos de esta crisis de salud pública no van a haber puestos de trabajo disponibles seamos responsables señores de gobierno esas políticas anti empleado que están promoviendo que son populistas van a dañar en lugar de ayudar ahora que entendemos la cuestión de fondo que es yo produzco y por eso me pagan hay que matizar que hay muchos factores que pueden afectar las decisiones empresariales y por eso es que el Estado debe dejar esa libertad de que el mercado se organice en función a las necesidades para salir más rápido de esta crisis porque el Estado no tiene la capacidad para poder responder sobre tantos factores que afectan una decisión de mantener o no a un empleo por ejemplo en mi negocio de outsourcing financiero tenemos posiciones sobre todo aquellas que ya pasan las de analista que representan talento que nos ha costado mucho esfuerzo muchos recursos una gran inversión en desarrollar es talento talento valiosísimo nos resultaría más costoso en dos meses tener que restituir ese talento si ahora los despedimos por eso es más lógico para ese negocio en particular que tengo conservar ese personal obviamente voy a perder dinero en el corto plazo minimizo la pérdida hablando con ellos negociando llegando a un acuerdo pero me va a ahorrar dinero en el futuro por otro lado en mi negocio de software las ventas se han caído muchos leads que estaban a punto de cerrarse ya no se van a cerrar no en los próximos meses por lo menos ahorita necesito mucha inversión en publicidad más de lo que normalmente tenía y todo el equipo de contact center que trabajaba en esa área específica de venta de software ya no va a ser necesario ahorita que no hay leads a los cuales hacerle seguimiento además está tan estandarizado el proceso prácticamente es una maquinaria que funciona ese proceso de venta porque vendemos productos de software no desarrollos a medida entonces está tan estandarizado que la labor es poco cualificada por llamarle por lo que es y ahorita tiene más sentido para mí no renovar los contratos de ese personal de contact center que trabaja en esa área específica no de todos para invertir más en publicidad algunos dirán pero ¿por qué no te acoges a la suspensión perfecta que ahorita es una medida que el gobierno ha dado donde se subsidia a la empresa para que les pague esos trabajadores mientras no están trabajando bueno la respuesta es que yo no sé cómo de jodida va a estar la situación de aquí a tres meses estamos en una crisis hay mucha incertidumbre y este gobierno y sus ministros no me generan confianza entonces dada esa incertidumbre tiene mucho más sentido ahorita no renovar esos contratos porque si les renuevo me puedo estar comprometiendo de aquí a tres meses a tener que pagarles a trabajadores que quizás no voy a necesitar que produzcan para mí en ese momento dada esa incertidumbre no les voy a renovar el contrato a lo que voy ven es distinta la decisión que se toma en una empresa frente a otra y no solo en empresas de distinto rubro seguimos en la empresa de software se ha presentado una gran oportunidad porque el talento donde si hacemos una diferencia para desarrollar productos extraordinarios es en nuestro talento de ingeniería y dada la crisis se ha liberado en el mercado a un precio más competitivo mucha mano de obra excelente mucha mano de obra talento bueno entonces es una oportunidad para contratar mejor talento en el área de ingeniería pero por eso que ese rubro de negocio y la estrategia que enmarca a este negocio de software es lo que manda por eso tomamos esa decisión distinto era con la empresa de procesos de negocio y así cada una de las empresas va a tener que tomar esa decisión en función a lo que el mercado requiere por eso el estado incompetente no puede no debe meterse no debe intervenir y debe procurar libertad en que las empresas tomen este tipo de decisiones económicas así poniendo el caso de otra empresa también conozco clientes míos de muy cerca que están tomando la decisión de conservar a toda su planilla llamándose para negociar incluso ¿por qué? porque pueden permitírselo y creen que es lo correcto que está bien sin que nadie les obligue por decisión propia deciden mantener a toda su planilla resumiendo la decisión la tienen que tomar los empresarios está mal y hasta este punto ya espero que estemos de acuerdo y si no estás de acuerdo conmigo dímelo en los comentarios argumentando porque para insultos yo sé que lo que hablo no es popular y sé que me van a mentar la madre ahí en los comentarios a algunos trolls ya sé me lo espero pero para esos hay muchos trolls en internet entonces si tienes argumentos que realmente defiendan una posición diferente a lo que yo te planteo yo estoy encantado de escuchar y si es un comentario interesante hago un vídeo la próxima vez y es más te invito para que participes en el próximo vídeo yo soy empleado de mis empresas tú probablemente seas un empleado también lo que te diría es bajo un poco de cabeza fría no estemos indignados cuando el gobierno o cuando una empresa toma medidas concienzudas y necesarias para mantener la continuidad de su empresa bajo la lógica que les acabo de plasmar dejemos esa indignación y ese resentimiento a un lado y no apoyemos medidas populistas del gobierno que después van a desencadenar en consecuencias peores para todos los peruanos si tienes internet ahí nos vemos en consecuencias